Mate, ¿te gustaría venir a ver Mundo conmigo? ¡De veras retuercas! ¡De los creadores de Toy Story 3! ¡Eso sí que tiene gracia! ¡Bienvenidos al Gran Prix Mundial! ¡Tres carreras en tres países distintos! ¡Y sólo un equipo puede ganar! ¡Cachao! ¡Vamos McQueen! ¿Cuál ha sido tu estrategia? Esperas a que McQueen falle y ganas. ¡Francesco siempre gana! Me aburre. Disney y Pixar te invitan a un viaje alrededor del mundo. ¡Bienvenidos a Londres! ¿Es americano? Extremadamente. No hablan el mismo idioma. ¡Tío Topolino! Una bella cena, cosín, grasa. Dice que tienes cara de hambre. ¿Eh? Pero están a punto de descubrir que alguien quiere que esta carrera sea la última. Rayo McQueen debe ser eliminado. ¡Bien! ¡Bárate McQueen! Finn McMissile, inteligencia británica. Soy la agente Shithwell. Holy Shithwell. A los jóvenes os dan todo lo bueno. Necesitamos tu ayuda, mate. ¿Mi ayuda? ¿Sidley? Sí, Finn. ¡Barrit! ¡Tú chif! ¡Gracias! ¡Arriba Archie! ¡McQueen! Intenta pasar desapercibido, mate. No puede ser él. ¿Dónde estamos? ¡Dentro del Big Bentley! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Se acercan rueda con rueda a la meta! Se ha emocionado un poco, ¿no cree? ¡Mate! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aras! ¡Gracias! ¡Gracias!